Estamos tratando de darle esta acción de gracias a Dios con la presencia de nuestro pastor, el obispo Bocalit, a esta celebración de los 125 años de la inauguración de lo que sería la tercera iglesia de los franciscanos. Yo no soy de aquí, pero por lo poquito que pude averiguar, conocer, este es el tercer templo que se levanta desde que llegaron los franciscanos, todo en el mismo predio, diferentes orientaciones, diferentes ubicaciones, pero en el mismo lugar. Y queremos celebrarlo porque no solamente el edificio, sino que eso significa que al levantar un nuevo templo, una presencia fuerte, con esperanza, con proyección de futuro, con una comunidad que apoyaba. Entonces, quiero dar gracias a Dios por esa presencia de Dios en medio nuestro que este templo siga siendo, como decías, algo icónico para la comunidad santiagueña, por lo que significa San Francisco Solano, la acción evangelizadora de los franciscanos desde los primeros tiempos de la fundación de la ciudad. Tal cual, tal cual. Y un espacio que la comunidad aprecia muchísimo, ¿no? Me imagino que en el poco tiempo que lleva acá puede haber sentido. Sí, totalmente, ¿no? La comunidad muy identificada en su servicio, en su cercanía con los frailes, en su colaboración continua por las diferentes iniciativas, con su presencia, su trabajo, su afecto, que no es poca cosa, ¿no? Y eso manifiesta también su adhesión a esta iglesia en la que pertenecemos. Le ha tocado un tiempo difícil, Frank, ¿no? Hace poquito que está acá en Santiago del Estero nos decía cómo va siendo esta cercanía con la comunidad de la zona, ¿no? Bueno, sí, llegué hacia fines de febrero, un par de días más. Monseñor Bocalíc ya me puso en funciones como párroco. Nos instalamos en una nueva comunidad, de la cual dos somos nuevos. Uno ya estaba, el padre Mario, y otro la cuarentena lo frenó en su lugar de origen. Y poco tiempo para conocer las comunidades por esta cuarentena. Así que manejándonos por teléfono, por WhatsApp, novenas, mensajes espirituales por WhatsApp, las misas con audio solamente, enviándola a la radio 94.1. Ahí la hermana nos retransmitía al otro día. Una forma de no perder el contacto, ¿no? Eso que tan propio es de la comunidad, que es el encontrarse, el planificar, el manifestar nuestros proyectos. Se frena con este aislamiento tan necesario. Pero apostar a la fe, que está intacta, y eso nos hace que seamos más creativos. Entonces, en medio de todo esto, no dejar de que el servicio de la Iglesia llegue.